grabando. Hola a todos, estoy muy contenta de hacer un episodio nuevo, bienvenidos a tu recreo. Les tengo una muy buena noticia, bueno dos, la primera es que vamos a entrevistar a Alfred Font, uno de mis profesores del máster que estoy haciendo en Desarrollo Humano y Liderazgo. Estoy emocionadísima de la entrevista de hoy, pero la otra noticia es que por fin regresa Inés. Hola chicos, por fin estoy de vuelta después de este confinamiento, después de pasar por todo tipo de altibajos como supongo que habéis pasado todos y ya me he animado y adaptándome a la nueva normalidad, así que aquí estoy de nuevo. Te extrañamos Inés. Yo a vosotros también. Muy bien, pues vamos a empezar, yo ya les estaba contando, ¿no? El año pasado que empecé el máster, una de las primeras clases fue con este profesor que es muy inteligente y que me sorprendió muchísimo lo que hace. Se dedica a la morfosicología o psicología del rostro, además de dar conferencias sobre la no dualidad y nada, mejor que él nos cuente un poco de qué va todo esto. Hola Alfred. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por invitarme al podcast ya este rato. Gracias por aceptarlo, porque como decía María antes, estás en otro nivel, muy por encima de nosotras dos. O sea, manejar una entrevista con nosotros no debes. No es verdad, no es verdad. Estamos todos al mismo nivel. Bueno, yo como ignorante, porque María sabe un poco más, María está haciendo el máster, María ha asistido a tus clases, que por cierto salió emocionada cuando estuvo en una de tus clases, y yo quería saber que me expliques un poco qué nos explicas a todos qué es la morfosicología. Y una vez que nos cuentes un poquito brevemente qué es, por qué algo tan poco conocido, tan sorprendente para el común de los mortales, decidiste dedicar una de tus parcelas profesionales a esto tan desconocido. Bueno, pues la morfosicología es la conexión que existe entre la estructura del rostro y nuestra personalidad, nuestro carácter. Todos hemos oído muchas veces que el rostro es el espejo del alma y más precisamente podríamos decir que el rostro es un reflejo preciso de nuestra personalidad, nuestro carácter. Pero claro, fíjate que no hay dos rostros iguales. Todos tenemos un rostro único, incluso a los gemelos, y al mismo tiempo todos tenemos un carácter, una personalidad única. Entonces, la idea es que lo que somos se refleja en la forma que tenemos, en este caso en el rostro. Y si hay una estructura de la personalidad y una estructura del carácter, pues también hay una estructura del rostro. Y la morfosicología nos muestra que se corresponde, que son lo mismo. No es que una determine la otra, sino que son una expresión de lo mismo. Es como si cada uno de nosotros fuéramos un modelo de humano, edición limitada a uno. Este modelo tiene su aspecto y sus características y especificaciones. El aspecto es una expresión de esas características, de esa individualidad, de esa unicidad, a todos los niveles. Y entonces la morfosicología toma el rostro para entender la totalidad física y no física. La psique, las emociones. Esta es un poco la idea. Es como que nos da un poco el manual de instrucciones. Esta individualidad a través de la cual me expreso qué características tiene, qué ambiciones tiene, qué posibles contradicciones tiene. Y es una herramienta de autoconocimiento muy potente. ¿Y qué me llevó a hacer esto? Bueno, la verdad es que yo por cuestiones familiares empecé en el mundo del autoconocimiento, la espiritualidad y el desarrollo personal muy, muy joven, casi desde la escuela, desde pequeño. Con lo cual me encontré con 18 años ya trabajando de terapeuta. Entonces, sí, a veces me sorprende porque digo, bueno, me sorprende que alguien me tomara en serio, pero sí, había gente que me tomara en serio. Con lo cual, enseguida me encontré enfrentado a una cuestión fundamental, que es, bueno, tengo que entender a esta persona que tengo delante. Y de paso también tengo que entenderme a mí, ¿no? Porque claro, cuanto más entiendes a ti, más entiendes al otro. Y viceversa. Con lo cual, enseguida empecé a investigar herramientas, múltiples herramientas de conocimiento de la individualidad, de la personalidad. Y estudié, pues, muchas cosas a través de los años, diferentes herramientas terapéuticas, de autoconocimiento, pero un día, en un periódico, leí una entrevista que le hacían a un señor que se llama Julián Gavarre. Y este señor hablaba de que él podía entender, comprender inmediatamente a alguien a través de mirarle el rostro, entender la personalidad, el carácter, sus deseos, su manera de pensar. Y eso me resultó bastante chocante, ¿no? Porque una de las, una de mis inquietudes era esa, ¿no? Conocer al máximo a la persona que tengo delante para poder ayudar bien o máximo. Y decidí que me iba a hablar con este señor. Yo tengo que hablar con este señor, que me cuente un poco esto, porque me parece fascinante. Y a la que pude, pues, sí, fui a hablar y, pues, claro, yo soy muy escéptico, con lo cual fui ahí y simplemente me quedé callado, ¿no? Para, claro, a ver qué me dice del rostro. Y, claro, me dijo, ¿qué? Claro, me dice, ¿qué? No digo, no, ¿tú qué? ¿Qué tú? Tú, claro, este me empezó a contar, pues, claro, estuvimos un buen rato, para ir bien hay que hacer fotos y demás, pero empecé a contarme, pues, cosas de mi vida, de lo que me gustaba, de mis parejas, qué tipo de mujer me gustaba, qué problemas tenía con mis parejas, qué es lo que realmente me motivaba a hacer las cosas, cuáles eran mis dudas, mis problemas, con lo cual fue una experiencia de bastante, de un antes y un después. Y que esto, esto tengo que aprenderlo. Con lo cual, enseguida que pude, me apunté a sus clases y estuve varios años. Y fui incorporando esto como una parte, una herramienta importante de mi arsenal, digamos. Tanto es así que fui desechando muchas otras, que antes había usado para intentar llegar al mismo punto. Y hasta ahora, he ido desechando, pues, casi todo, y enfocándome más a una visión de una espiritualidad muy directa. Pero lo único que conservo es la morfopsicología como una herramienta como muy simple, muy precisa, de entender la individualidad. Porque además es importante entender que autoconocimiento no es lo mismo que desarrollo personal, son dos cosas distintas. Autoconocimiento es conocimiento de ti, de lo que hay. Desarrollo personal implica el intento de cambiar lo que hay, de desarrollarlo y de mejorarlo. Son dos cosas distintas. Entonces, la morfopsicología es una herramienta de autoconocimiento a nivel de tu individualidad, de lo que te hace distinto, o lo que te hace un ser aparentemente distinto de todos los demás. Y también aceptar. Y bueno, claro, de ahí surge naturalmente lo que hablamos tanto de la aceptación, ¿no? Tengo que aceptarme, tengo que aceptarme. Bueno, en la medida que te reconoces, simplemente por lo que eres, la aceptación surge sola. Ok. Lo que sufrimos es el conflicto este con nosotros mismos. ¿Te puedes cambiar la cara? O sea, si no te puedes cambiar la cara, pues, por lo menos, acéptate ya. Claro, pero ¿para qué querrías cambiártela? O sea, cuando quieres cambiártela es porque no te aceptas. Claro. ¿Crees que serías mejor de otra manera? ¿Serías mejor así y no como soy? Pero con el momento que hay un reconocimiento de que está perfectamente, ya no hace falta cambiar la cara ni nada. Se termina el conflicto. Una pregunta que te puedo hacer yo desde mi ignorancia. Entonces, si tú, imagínate, el que no se acepta físicamente lleva implícito que no se acepta como persona. O sea, no se acepta como es, no se acepta... Sí, bueno, la base fundamental es la misma. Tanto si no me acepto físicamente como si no me acepto psicológicamente, la base es, no estoy bien como estoy, debería ser otro, debería ser otra persona, de hecho, ¿no? Debería ser de otra manera. Si fuera como esta de ahí o como la que me imagino, todo estaría bien. Y esa es la confusión que nos mantiene tratando de llegar a algún punto imaginado donde ya estaremos bien. Cuando en realidad ese punto es ahora, cuando el conflicto cese. El conflicto de ser otra cosa o de llegar a otro sitio. Y el tema de las cirugías plásticas es, obviamente es un autoengaño, pero en tu comunicación hacia el otro, o sea, si llega alguien con cirugías contigo, ¿tú sabrías descifrarlo como a mí, que soy natural? Bueno, muchas veces se nota, con lo cual puedo preguntar, oye, ¿has hecho alguna cirugía o no? Y muchas veces, simplemente, si una persona consulta, suelo preguntar. Porque es como una alteración que no pasa nada, pero está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no, antes tenía la nariz de otra manera. Ah, ¿cómo era? Vale, vale, ahora tiene más sentido el asunto. Porque, claro, el cambio este de la cirugía, bueno, corresponde también a quererse ver de otra manera, quererse ver mejor, pero no cambia fundamentalmente la persona que eres. Es como una especie de máscara permanente. Ok. Es como una máscara que no te puedes quitar de alguna manera. O sea, que tu identidad pertenece a tu físico natural, no es que cambies. Igual cambias de actitud y cambias, te haces más segura o lo que sea, pero tienes más que ver con lo que eras antes que con cómo te ves, ¿no? Ahora. Sí, porque en realidad no sé si te ves más segura. Esperas verte más segura con el cambio. Pero, claro, si la inseguridad no venía de tener esa nariz o eso o lo que sea, sino que venía de otro sitio, por mucho que te cambies la nariz, pues te vas a quedar igual de insegura o más. Porque, claro, la causa de la inseguridad no es la forma de la nariz. Eso es lo que yo creo. Ostras, si tuviera la nariz así, me sentiría ya totalmente seguro. Pero, claro, te operas y resulta que no era esa la causa. ¿Y ahora qué hago? Bueno, quizás necesito operarme más y vuelvo a intentarlo. Pero tampoco funciona. Porque, claro, nunca fue esa la causa de la inseguridad. Sí. En el fondo es que no te gustas a ti mismo. No ya físicamente hay algo en ti, ¿no? Que no te gusta, que no funciona o que no aceptas. Y, efectivamente, y buscas una especie como de justificaciones o de excusas para no aceptar que no te gustas a ti mismo. Como persona. Eso es una de las formas que toma. Pero, de una manera más esencial, está la creencia de que si esto fuera distinto, yo sería más feliz. Si esto fuera distinto, en este caso puede ser el rostro, que puede ser otra persona. Si esta persona fuera distinta, yo sería más feliz. Si este contexto fuera distinto, yo sería más feliz. Si lo que veo en el espejo fuera distinto, yo sería más feliz. Pero, claro, nada de eso genera o no genera tu felicidad. Entonces, no importa cuánto trates de cambiar al otro, convertirte a ti, cambiar el entorno, no se acaba nunca, ¿no? En el fondo no es cierto. En el fondo es un autoengaño. Claro. Bueno, es un autoengaño, pero que hemos aprendido que nuestra felicidad está después de conseguir ciertas cosas. Nunca está aquí. Siempre está después de conseguir ciertas cosas. O bien después de mejorarme, o bien después de tener éxito, o bien después de tener un cierto aspecto. Siempre después. Nunca aquí. Entonces, ese después toma infinitas formas. Una de las formas que toma es, cuando tenga el rostro que yo quiero, entonces sí, estaré feliz. Pero es lo mismo que cuando tenga el dinero que yo quiero, seré feliz. Cuando tenga no sé qué, seré feliz. Es lo mismo. Oye, y antes de que pasemos a que nos hables de nuestras caras, de nuestras personalidades más bien, o de las dos, rápido dime qué fue algo que te sorprendió de ti cuando este profesor te habló a ti. O sea, qué dijiste, wow, o sea, sí, sí es cierto. Bueno, varias cosas, ¿no? Varias cosas. Por un lado, la introversión emocional, por una zona, una parte de aquí del rostro. El sentirme atraído por mujeres con determinada forma de rostro. Que sería lo que nos complementa, porque nos gusta lo que no tenemos. Nos gusta lo que nos complementa. Por ejemplo, una persona más, de hecho, una manera muy simple, ¿no? Una persona más introvertida se va a sentir atraído por unas personas más extrovertidas, por ejemplo. Con muchos matices, pero siempre nos gusta lo que no tenemos. Con lo cual, eso fue algo que empezó a sorprenderme mucho, porque, claro, buscamos lo que no tenemos y eso genera ciertos tipos de problemas. Por no comprenderlo, claro, no porque tenga que generar problemas. Pero lo mismo que al principio nos gustaba, después nos molesta, porque no es suficientemente como yo. No lo ve las cosas como yo. Pero, claro, precisamente por eso te gustó. Porque no ve las cosas como tú, porque te complementa. Ya, pero después quiero que empiece a verlo como yo. Pero no va así. Sí, quiero moldearlo en mi imagen y semejanza, ¿no? Pero no me vea ya. Pero el otro quiere hacer lo mismo. Pero el otro quiere hacer lo mismo, claro. Entonces estamos en esta lucha, cuando en realidad lo que nos atrae es justamente eso, que queremos cambiar. Es decir, no lo conseguimos, pero si lo consiguiéramos, ya no nos gustaría. Si consiguiéramos modelarlo, ahora sí, ya no nos gustaría. Tenemos que buscar otro y volver a empezar. Es súper contradictorio, o sea, no es fácil entenderlo. ¿El qué? Que lo que te gusta y lo que te atrae, que es precisamente, normalmente, lo que tú careces o lo opuesto a ti, en el fondo, una vez que lo obtienes, lo quieres amoldar a cómo eres tú, a lo que eres tú, a lo que te gusta. Claro, claro. Entonces es como muy contradictorio, ¿no? Es como un tira y afloja permanente. Cuando no nos damos cuenta, sí. Porque, claro, la otra persona, claro, piensa que nosotros solo vemos el mundo desde nosotros. Y lo que vemos es nuestra constante interpretación de las cosas. Pero, claro, esa interpretación de las cosas se hace desde tu individualidad. Literalmente, cada uno de nosotros estamos creando nuestro mundo ahora, a través de nuestra interpretación. Y la interpretación es un reflejo de tu individualidad. Entonces el otro, en realidad, es como una ventana a otro mundo. Literalmente. Es una ventana a otro mundo, porque el otro ve el mundo de una manera completamente distinta. Desde su individualidad. Claro, cuanto más distinta es esa ventana, es una fascinación de qué cosas, ¿no? Cómo ve las cosas, este o esta. Entonces me atrae mucho, pero después empiezo a pensar, bueno, si las viera un poco más como yo, estaríamos mejor. Pero, claro, la atracción fue precisamente que es otro mundo y siempre será otro mundo. Cuando comprendes que ahí está la riqueza, ¿no? Que son dos mundos que se alimentan y que no tienen que estar en conflicto. Claro, la cosa cambia. Sí, como que hay parejas que a veces dices, son agua y aceite, y por eso están juntas, por ejemplo, mis papás. Y hasta físicamente nada que ver. Y hay parejas que dices, qué aburrido, son idénticos. Bueno, parecen idénticos, pero en realidad no lo son, porque si lo fueran no se atraerían. Ok. Lo que pasa es que no hay, a lo mejor no hay tanta tensión, si quieres. Lo que pasa es que una pregunta que te quiero hacer en este, en esta, llegar a la comprensión de lo que tú estás explicando de este juego de me atrae lo opuesto, pero en el fondo lo que quiero es modificarlo, esta aceptación, y entonces empiezas a hacer una modificación de lo que tú realmente deseas, es un poco jugar con la inteligencia emocional. O sea, es pregunta, te lo estoy haciendo, desde el desconocimiento. Es decir, aprende... ¿Pero qué te refieres jugar con la inteligencia emocional? Es decir, emocionalmente saber aceptar más las emociones, los sentimientos de la otra persona, a la forma de ser, ser más asertivo, ser más adaptativo a diferentes situaciones que la otra persona te genere, etc. Eso es parte, para mí, de la inteligencia emocional. Sí. Es muy difícil. Es la inteligencia emocional ahí. Claro, pero parece como si tuvieras que hacer muchas cosas. Muy difíciles, ¿no? Comprender, aceptar, todo esto. Pero es mucho más simple, porque en la medida en que te das cuenta de que tú tienes una estructura psicológica emocional que no has escogido y que está perfectamente bien, ves que el otro también tiene una estructura emocional, psicológica, que ha escogido y que está perfectamente bien y que nunca voy a entender. Porque, claro, yo no tengo acceso a la experiencia del otro, más que con relación con el otro. Con lo cual, no es tan complicado. En la medida en que no hay conflicto conmigo, no hay conflicto con el otro tampoco. Entonces, cuando se enriquece el tema, los dos puntos de vista empiezan a enriquecerse. A ver si tengo que empezar a desarrollar mi inteligencia emocional, comprender al otro, ponerlo en su sitio y a ver si gestionar mis emociones, las del otro, todo se complica mucho. Y entonces acabamos enfadados, porque ninguno de los dos lo consigue. Seguros. Tienes toda la razón, sonar súper lógico y súper interesante y mucho más fácil, efectivamente. Es mucho más fácil de lo que creemos. Además, esto de la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia. Tenemos muchas inteligencias. Y tenemos las que tenemos. O puedes, o sea, inteligencia emocional, como cualquier otra, o la tienes o no la tienes. Y esto de desarrollarla no es posible en realidad, ni hace falta tampoco. Porque tú tienes las que tienes. Y las que tienes son exactamente las que necesitas tener. Entonces, a una persona con muy poca inteligencia emocional, pero mucha inteligencia de otro tipo, le va a atraer a otra persona con mucha inteligencia emocional y poca de la otro tipo, que también se complementan. Y esto pasa constantemente en las parejas, donde una parte de la pareja, suele ser la mujer, porque la mujer en general tiene más inteligencia emocional, se queja de que su pareja no lo entiende emocionalmente. Eso no me entiendes. Yo te lo explico, yo me expreso y no me entiendes. No te entiende porque no puede entenderte. O sea, justamente te atrae por eso. Ahora, tiene otras inteligencias que complementan la tuya. Si la pareja fuera como una receta, pues tú pones lo que tú tienes. Vale, yo pongo inteligencia emocional. Vale, pues yo pongo inteligencia de esta otra. Vale, perfecto. Pues yo pongo un poco de esto. Entonces, cada uno pone lo que tiene y la receta sale bien. Pero claro, si le pides al otro que ponga lo mismo que tú, tenemos media receta solo. Porque además no puede ponerlo tampoco. Intentará, pero se frustrará y tú también. No, y lo que me parece interesantísimo es que su experiencia de vida es inaccesible para ti. Entonces, mejor no luches. Bastante tienes con la tuya, solo te falta querer acceder a la del otro que no puedes. Súper interesante. Qué bien, pues vamos a ver. No, y además he explicado de una manera muy sencilla y muy... O sea, que normalmente, efectivamente, lo que te dicen es que tienes que poner en el lugar de la otra persona y tienes que intentar tal. Y es mucho más sencillo de la manera que tú lo explicas. Que al final es efectivamente aceptar que el otro es diferente a ti y que él tiene unas cosas y tú tienes otras. Vamos, vamos a ver lo que hay. Esto se puede aplicar a cualquier campo. Jefe, padre, hijo, jefe empleado, amigo, ¿no? Claro, claro. Siempre, fíjate que el conflicto, por un lado es me exijo algo a mí mismo que en realidad no puedo hacer o le exijo al otro algo que no puedo hacer. Y esto la sabiduría popular ya lo dice muy fácilmente. No pidas peras al olmo. Pues es esto. ¿Es esto? Claro. Venga. Pues a ver, dinos cosas. Empieza con María. ¿Qué queréis saber? Tú ya sabes un poco, ¿no, María? ¿Te acuerdas que hablábamos de lo mental, emocional e instintivo? Mental. Hay como tres niveles. Claro, hay como tres niveles básicos, que son tres niveles cerebrales, que quizás es lo más fácil de entender, de entrada y de ver, ¿no? Por ejemplo, en los dos rostros aquí, el problema es que las cámaras estas deforman un poco, ¿no? Pero bueno, en los dos casos, vosotros los dos, si os miráis, fijaos que los pómulos son lo más ancho en las dos. Si os miráis las dos de frente, tenés pómulos bastante anchos y después lo demás se estrecha más. En realidad, tú, Inés, eres más un hexágono, una forma de hexágono, el rostro. Tú, un poco, pero no tanto. ¿Lo ves, María? Además, tu rostro habla de intensidad, básicamente. Intensidad y cierta contradicción. Intensidad porque es un rostro con facciones marcadas, con huesos bastante marcados, ¿no? Esto se traslada como con fuerzas muy, muy... En contradicción, blanco-negro. Te cuesta ver grises y tiendes a ver más sí o no blanco-negro. Y además, si te pones de perfil, si la ves de perfil, fíjate que la parte de abajo es como aerodinámica. ¿Ves que es como aerodinámica? La parte de abajo se proyecta, el mentón se proyecta, toda la zona emocional se proyecta, la frente se inclina un poco, pero tienes esta punta aquí con el pelo, los ojos más bien hundidos. ¿Ves esa punta? Esto se llama la espiga de Saturno, que nos habla... Que además tienes también un surco aquí en la frente. No sé si ves que tienes un surco. Yo también, ¿eh? No es la ruga, es un surco del cráneo. Bueno, todo esto, los ojos... Los ojos así más para atrás. Esta parte como apretada con el surco y demás nos habla de... De una inteligencia analítica, controladora, que busca controlar, que todo esté en orden, todo esté en su sitio y después la parte emocional instintiva lo que quiere es salir. Decir, no, pero vamos a disfrutar, vamos a ir, vamos a soltar la pasión. La mente dice, no, no, espérate, esto hay que controlarlo. Entonces vives esa cierta contradicción. Ya. O sea, tiene una lucha interna. Hay una lucha interna, pero te va muy bien el tema del deporte y la intensidad deportiva. Porque eso te permite sacar todo el vapor, la presión. Y además, como ya de por sí es una estructura intensa, pues eso sale de forma bastante intensa. Ahora tú tienes una tendencia a querer controlar, a querer someter, a querer, digamos, no depender y no querer aceptar órdenes y ese tipo de cosas. En ese sentido, eres más dominante que pasiva. El conjunto del rostro nos habla de esto y muy activa también. Pero claro, muy activa en las dos direcciones. Muy activa en pensar y controlar y muy activa en la necesidad de hacer y salir. Y de expresar esa carga emocional importante. Y las dos tenéis, pues, inteligencia emocional, empatía, porque esto es algo que se tiene o no se tiene. Entonces una estructura como esta, hexagonales, donde hay un dominio importante de la zona de pómulos. Y de lo que sería emocional, el cerebro medio, pues nos habla de empatía y de inteligencia emocional. Guau, pues sí. ¿Qué más? Ella, Inés, también hay un fondo intenso, pero no tanto. Más atemperada. Bueno, los tánicos también, ¿no? ¿O eso no influye? En parte, en parte sí, en parte no. O sea, porque la estructura ya de salida tiene una, digamos, una carga de actividad. Hay estructuras muy activas, muy tensas y otras estructuras más pasivas. Entonces, las estructuras más pasivas son más diplomáticas, son más receptivas. Las más intensas son menos diplomáticas, más agresivas. A ver, María, hay agresividad controlada ahí, que puede salir en forma de pasión. Pero claro, pasión de muchas formas. Es pasión, digamos, puede ser pasión de enfado y pasión de pasión amorosa y pasión, todo pasión. Sí, estoy apasionada. Sí, sí, claro, es una estructura apasionada. Pero con ese tema de intento de control, siempre hay control. Y introspección. Introspección. Bueno, fijaos en los ojos. Los ojos, unos ojos que están como más hacia atrás, son ojos que miran más hacia adentro. Miran más hacia adentro y en propio mundo y demás. Mientras que unos ojos que están más hacia afuera, son ojos que miran más hacia afuera. Y entonces la persona se entiende más en la relación con los otros, que mirándose a sí mismo. En la interacción. O sea, si yo tuviera los ojos saltones o más grandes, significa que voy más hacia afuera que hacia adentro. Serías bastante más descolorada y menos introspectiva. Ya. Menos freno. Entonces, tu modulado, tu acabado es más intenso. El bein es un acabado más suave, donde hay, a pesar de que de fondo, en realidad es muy emocional y apasionada, no hay tanta tensión. O sea, el trato es más suave, más adaptable también. Más de contacto, más suave también. Lo que pasa es que, a ver, si pones de perfil. Yo. Sí, que no veo muy bien. Ah, sí, sí, sí. Bueno, también la frente un tanto inclinada, la nariz, bueno, tú no tienes necesidad de contacto emocional, de recibir estímulos emocionales, de cierta atención, de sentir que recibes o que se te confirma que te quieren, que todo bien, y todo ese tipo de cosas, lo vemos en esta zona emocional carnosa, con una nariz más bien pequeñita, un poco levantada, que nos habla de esa receptividad. Pero eso también nos habla de trato fácil, trato más cercano, ternura. Menos, comparado con María, menos intensidad. Aunque de fondo hay mucha pasión, pero no se exterioriza tanto. Ya. ¿Significa algo, por ejemplo, si tú te encuentras una cara asimétrica? Sí, es muy importante. La asimetría, todos somos asimétricos, ¿eh? La asimetría es una expresión, precisamente, del movimiento de la vida. Sin asimetría no hay movimiento, sin asimetría no puedes ni caminar. O sea, caminar es desestabilizarse y generas asimetría. Entonces, todos somos asimétricos, cuando es más acusado, nos indica una mayor tendencia de los cambios de humor, a los altibajos de humor, de diferentes cambios de humor sin razón, de hecho. Cuando la persona no lo sabe esto, pues resulta desconcertante, ¿no? Porque por la mañana estaba estupendamente, ahora estoy más bajo. Y mañana, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Bueno, no hay por qué. Hay una oscilación. Y estas personas suelen ser más creativas, porque claro, el rango de experiencia interno es como más amplio. Y da más posibilidades creativas. Y también más inteligencia emocional, en este caso. Porque también, cuanto más rango emocional tengo, más fácil es aproximarme al otro, ¿no? En sus diferentes rangos emocionales. Pero también puede generar la experiencia de inestabilidad, si hay mucha asimetría. Una cierta experiencia de inestabilidad interna, que de nuevo, no es ningún problema. Es un problema cuando no lo sé, cuando pienso que algo está mal. Claro, cuando no lo sé. Siempre está, siempre está, o sea, todo lo que hay está perfectamente. El diseño es perfecto. Pero pienso que no. Es como si todos fuéramos superhéroes, de hecho. O sea, todos somos un superhéroe con poderes especiales. Que nadie más tiene. Porque nadie tiene tu estructura y tu rostro. Pero es como si nos pasáramos la vida envidiando el superhéroe, el superpoder de otro. No, pues si yo fuera un poco más así, un poco más asá. El mío no me gusta. Pero claro, no me gusta porque estoy en conflicto todo el rato con ello. Claro. Pensando que estaría mejor si, lo que sea, ¿no? Eterno conflicto interno. Sí, y una pregunta porque yo creo que eso que estás contando y que es superinteresante. Yo tengo la idea, a lo mejor estoy equivocada y si lo estoy y me lo dices, eso sale desde pequeñito. Es decir, ya, sobre todo en las mujeres, yo te pongo el caso de las mujeres porque soy mujer. Ya desde pequeñita a mí me viene a la mente una niña pequeña ya diciendo, me llamo Pepita. Ay, a mí mi nombre no me gusta. A mí el que me gusta es el de Lucía porque resulta que son mejor amigas, Lucía. O sea, ya hay esa tendencia desde que uno es pequeñito. Entonces, ¿qué capacidad para reconducir eso tenemos? Bueno, porque lo que empezamos a aprender desde el minuto cero es que tú no estarás bien. Estarás bien cuándo. Estarás bien cuándo. Cuando saques buenas notas, cuándo no sé qué, cuándo no sé cuánto, cuándo eres ahí. Cuando sea, pero ahora no. Con lo cual, somos muy buenos aprendiendo. Entonces, empieza a aprender el mensaje básico que es, para estar bien necesitas algo. Y ese algo puede ser, pues, como se llama mi amiga, como el vestido de mi amiga, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero algo que tiene mi amiga? Porque pienso que si lo tengo, estará mejor. Si no, no lo querría. O sea, tú no quieres el nombre ni el objeto. Tú quieres lo que crees que vas a conseguir. Lo que siento. En cuanto a experiencia. Quieres sentir. Además, desconoces lo que sientes. Quieres lo que crees que vas a sentir al tener eso. Y por eso, como adultos, seguimos. Bueno, pues, quiero este bolso, este vestido, este coche, esta casa, esta pareja. Con la esperanza de que finalmente me sienta completa. Completa. Con la esperanza de que no necesite más. Que lo siempre necesito más. Porque sigo poniendo la esperanza en algo que voy a adquirir. Que nunca ha funcionado. Porque, claro, llevo toda la vida adquiriendo cosas y nunca ha funcionado. Quizás sería cuestión de preguntarme que no me lo estoy viendo bien esto. ¿Cuántas cosas he adquirido durante la vida? Miles, ¿no? Si fuera una cuestión de adquirir, a lo mejor habría funcionado ya. Claro. O sea, que a lo mejor la deducción que yo saco por lo que nos estás contando y explicando, que me parece hiperinteresante, es que a lo mejor sería bueno desde pequeñitos enseñarnos a vivir el presente, a no vivir esperando y a no vivir intentando mirar al futuro y cuándo, cuándo, cuándo. Sino a vivir el ahora y el momento. Si desde pequeñitos nos enseñaran eso, ¿no? Sería muy diferente entonces. Claro, más que nada porque no hay nada más que ahora. Entonces, pero claro, tú solo puedes enseñar, lo quieras o no, lo que ves o lo que entiendes. O sea, yo no te puedo enseñar lo que no es parte de mi experiencia. Con lo cual, si mi experiencia es siempre después y adquirir, eso es lo que te voy a enseñar inevitablemente. Aunque no quiera enseñarte. Claro. Lo cual se trata de ver lo que, si estamos hablando de educación aquí, ¿dónde estoy yo? Porque donde estoy yo, eso es lo que transmito. Aunque, porque además los niños no aprenden lo que les dices, aprenden lo que haces. Claro, claro. O sea, si tú le dices a un niño, no hables con la boca llena, pero tú vas hablando con la boca llena, el niño va a hacer igual que tú. Claro, así no, por favor disfruta el presente, pero te ve amargado porque no tienes el coche de lujo. Por favor, disfruta el presente. Disfruta el presente como yo. Estoy ahí todo cabreado y tal, pues no está aprendiendo eso. Totalmente, sí, 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 sí. Y ya para ir concluyendo, una vez que tú haces este estudio fisio o morfológico o morfopsicología o lo que sea, ¿de ahí partes hacia dónde? Quiero decir, ¿esta herramienta la utilizas para...? ¿Yo? Sí. ¿Tú cómo estás? Sí. De entrada para que la persona recupere la paz consigo misma. Ok. ¿Por qué una persona viene a cualquier consulta? Porque está viviendo en conflicto. Conflicto con una emoción, con el pasado, con no sé qué, con esto, con el otro. Entonces, el conflicto, no importa las formas que tomas, siempre es el mismo. Es un conflicto conmigo mismo. Un conflicto con lo que estoy experimentando. ¿Y por qué tengo un conflicto con lo que estoy experimentando? Porque le he dado una interpretación que me hace ver eso como malo y como conflictivo. Con lo cual, en base a esa interpretación, voy buscando soluciones, buscando soluciones, buscando soluciones. Y no me doy cuenta que el problema en realidad es la interpretación que le he dado. Y por lo tanto, por muchas soluciones que busque, sigo reforzando la idea de conflicto. Cada nueva solución refuerza la idea de conflicto. Entonces, el objetivo es, vamos a parar un momento, a ver si es verdad que esto está mal. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto que parece que es tan terrible? ¿Qué es una emoción? ¿Un pensamiento? ¿Qué pasa si empezamos a mirar qué es eso realmente? ¿Y de dónde surge? Y de repente vemos que es un reflejo, un automatismo, que se corresponde exactamente con tu estructura, tu personalidad, tu carácter. Y que no es un problema, es un reflejo de ti, como cualquier otro reflejo de ti. Claro, entender de dónde viene da paz. Y de repente, el conflicto desaparece. Porque claro, la paz no es algo que tengas que crear. No es más que lo que aparece cuando el conflicto se pausa. O sea, no es vamos a crear paz. No, vamos a pausar el conflicto a ver qué pasa. Cuando pausas el conflicto, de repente hay paz. ¡Ostras! Lo que buscaba ya está aquí, cuando pauso el conflicto. Y no lo he resuelto. Yo pensaba que tenía que resolver el conflicto este. Pero solamente con pausarlo, ya hay paz. No sé, es lo que buscaba. ¿Qué estamos haciendo entonces? Súper interesante. Claro. Me parece súper interesante. Pues muy bien. Me pasaría horas contigo, Alfred, hablando. Para esos tantos consultos, sus talleres, para que se inscriban. Hay que tomar, Mario. Sí, sí, sí. Yo ya me suscribí. Sí, de hecho yo estuve buscando. Estuve buscándole. No sé si, sí. Hay un montón y deben ser todos igual de interesantes. Así que estupendo. Pues mil, mil gracias. No sé, ¿algo más? La verdad que parece mentira, pero en poquito rato nos ha dado una conta de información increíble. O sea, que asimilar eso tampoco es tan fácil. No, bueno, hay que ir contemplando, recordando, explorando más bien. Yo, imagínate, voy yo a una sesión contigo y me cuentas toda la cantidad de información que a mí me ha parecido súper interesante, importante, pero me ha parecido mucha, mucha información muy concentrada. Yo no saldría de una sesión contigo diciendo, ah, vale, pues es que lo que tengo que tener es una aceptación sobre mí mismo, es que lo que tengo que poner en pausa es los conflictos que tengo conmigo mismo, etc. No, no es tan fácil, no es tan sencillo. Si fuera así, el ser humano sufriría muchísimo menos. Bueno, porque además una entrevista no es lo mismo que una sesión, claro. Claro. Pero, obviamente, pero sí es tan sencillo. Lo que pasa es que que sea sencillo no significa que sea fácil de ver, porque hemos estado todos profundamente condicionados a movernos en lo complejo y buscar lo complejo y alimentar el conflicto. Con lo cual, la sola idea de que puede ser fácil o simple, no puede ser. O sea, si llevo tanto tiempo alimentando la dificultad, el proceso, el trabajo, etc., no me digas que es fácil, no puede ser. La propia mente lo complica todo y estamos condicionados a buscar complicaciones. Porque nos parece que si hay complicación, esto sí, esto es muy importante, es muy complicado. Entonces, buscamos. Pero, claro, si buscamos complicación, sí vamos a encontrar más complicación. No se acaba nunca. Conscientemente, buscando complicación, la vamos a encontrar. Y entonces, tu experiencia te confirma que es complicado. ¿Ves que es complicado? Que llevo 10 años complicadísimos. Bueno, ¿pero qué has buscado durante estos 10 años complicación? Bueno, pues claro, se confirma todo el rato. Se confirma. Claro, ¿por qué no buscas un camino nuevo? Es la posibilidad. Bueno, porque has aprendido que no lo hay. Que el camino es conflicto, mejora, trabajo, esfuerzo, multiplicidad de factores que generan mi experiencia. Con lo cual, tengo que arreglarlos todos. Desde mi pasado a mi futuro, desde el niño interior, de no sé qué. Y las días pasadas, todo. Tengo que arreglar todo antes de poder estar bien. No se acaba nunca. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a proponernos ser más simples en la vida y no conflictuarnos tanto. Sí. A ver si lo conseguimos. La verdad que ha sido un placer hablar contigo, Alfred. Pues mil gracias. Ojalá que se repita. Y qué más. No, y hablemos de otros miles de temas de los que nos puede enseñar un millón de cosas, me imagino. Un placer es mío, cuando queráis. Y gracias a vosotras por la invitación. Hombre, gracias a ti. Perfecto. Y nada, ya te avisaremos cuando esté la entrevista arriba para que la compartas y la escuches. Perfecto. Ah, sí. Mil gracias. Y a todos por escucharnos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.